En infinidad de ocasiones, el alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, ha expresado como prioridad de la gestión de su equipo de gobierno el mantenimiento adecuado de la red de caminos rurales para así favorecer el trabajo que a diario realizan los agricultores en sus respectivas parcelas. Es por ello que esta mañana, junto al responsable del Área Municipal de Agricultura, Jesús Condán, comprobaba in situ el estado en el que se encuentran actualmente algunas de estas vías para cuyo mantenimiento el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca destina una importante partida de fondos propios. Lo tenemos todo preparado para empezar con el arreglo de los caminos en cuanto nos dé una tregua el agua, porque ahora mismo es imposible y nos lo comentan muchos agricultores los caminos, chiquillos, si está lloviendo, ¿cómo vamos a meterle mano? Entonces, bueno, un poco para ver el estado y ya empezamos incluso antes de la lluvia, antes del puente de Andalucía, empezamos con las labores de mantenimiento normales que hacemos como ayuntamiento todos los años y que este año se vuelva a incrementar la partida económica que destinamos nosotros con fondos propios del Ayuntamiento, que en los últimos dos o tres años se ha triplicado la cantidad que destinamos al mantenimiento y en vez de hacerlo una vez al año, lo estamos haciendo dos veces en el año, bueno, pues para un poco darle un repaso generalizado antes de las diferentes cosechas y que nuestros agricultores puedan llevar el género en las mejores condiciones. Además de los fondos propios, el Ayuntamiento Panacigo desarrolla importantes proyectos de arreglo integral de caminos rurales en cada una de las ediciones del Plan Supera. Una de las obras que se iniciarán de manera más inmediata una vez finalicen las lluvias serán los dos kilómetros de vía que corresponden a la vereda del Orcajo. Ahora en los próximos días, en cuanto paren las aguas, tenemos previsto el inicio del proyecto que destinamos cada año con el Supera al arreglo ya integral de caminos, con las cunetas, con un material nuevo que se llama polímero y de esta manera se va a proceder al arreglo del camino que tenemos aquí, que son dos kilómetros integrales, con un material que hemos estado haciendo la prueba con Urbanismo y que está adjudicado el contrato para en el momento en el que paren las aguas meterle mano y darle un arreglo integral a este camino que para nosotros es muy importante de cara a que los agricultores y el montón de personas que transitan por aquí a diario lo hagan en las mejores condiciones. Juan Manuel Valle avanzaba que para el Plan Supera 6 se aumentará la consignación para este tipo de proyectos, el arreglo integral de caminos rurales, hasta llegar a los 200.000 euros. Por otra parte, también pedía prudencia a los vecinos al transitar por estas vías cuando la Agencia Estatal de Meteorología activa los avisos por fuertes lluvias y rachas de viento ante el incidente que ocurría hace unos días por el que un coche caía al Puente de la Puya. Valle también adelantaba que todo está listo para que Confederación Hidrográfica inicie las obras de esta infraestructura solo a la espera de que el tiempo mejore para poder realizar los trabajos. Estos días atrás teníamos que lamentar en el Puente de la Puya, pues cayó un vehículo, en este caso al cauce. Hay que ser muy prudentes porque si se ve que el puente está tapado y que las aguas llegan de muro a muro, pues por lo menos hay que evitar pasar y mucho menos de noche. No ha habido que lamentar ningún daño personal, pero podría haber ocurrido cualquier otra historia. Y en ese sentido estamos también detrás de Confederación que tenían que haber empezado en febrero las obras del Puente de la Puya. Hemos conseguido la consignación presupuestaria, está aprobada la obra, ya tenemos que colocar cartel, pero hasta que no paren las aguas no podrán iniciarse las mismas. Llevamos casi todas las semanas, pero ahí hay que ser comprensivo, lo entendemos. Y una vez que hemos conseguido que puedan, que reservaran el dinero para hacer el puente, al igual que el puente de aquí del pantano que tenemos en nuestra espalda, que fue también una inversión importante, pues ahora hay que esperar porque esas son circunstancias que no dominan uno y obviamente pues lloviendo no se puede trabajar en el puente. Así que esperamos que en cuanto termine esta lluvia y no sea una tregua, pues comience Traza, que es la empresa que ejecutará las obras, empiece los trabajos para beneficio de todos los agricultores y de todas las personas que pasan por ahí.